¿Qué pasa con el concepto de las personas de otras planetas como hombres verdes? ¿Están verdes, desde lo que sabes? ¿Están todos los mismos? Sin embargo, no son tan benevolentes. Un maldito alien. What's good, what's good, Menosel51 aquí con Jimmy haciendo la verdad al boxeo. Un día más en la jungla, donos un like y suscríbete al mejor canal de boxeo en español y también en inglés. Y visitad nuestra página web goldenaboxing.com para más información y más noticias. Ahora vamos a este vídeo rápidamente. Aparentemente Andy Ruiz ha respondido a Oriante Waldo diciendo que sí quiere la pelea. Le respondió en su cuenta de Twitter. Y fuera de eso, Michael Benson ha dicho que el padre de Andy Ruiz acaba de decir que Oriante Waldo ha ofrecido cerca de 70-30. Para su bolsa, pero quieren 50-50. Y están diciendo que Waldo es un mentiroso. Y que él y su entrenador quieren que Andy Ruiz acepte un dinero ridículo. Pero Andy no es un boxeador normal. Es un buen boxeador. Voy a decirlo así. Obviamente cuando alguien te manda una oferta tienes que negociar la oferta. Yo nunca te voy a ofrecer. Como persona, Andy Ruiz ahora mismo tiene más nombre que Andy Ruiz en el mundo del boxeo ahora mismo. Andy Ruiz ha hecho muy buenos pay-per-views. Y Andy Ruiz tuvo unos buenos pay-per-views. Pero también fue por Anthony Joshua. Y esa hacía su mejor victoria con Anthony Joshua. Y eso fue técnicamente un milagro. Nino del cielo. Porque la segunda pelea, Andy Ruiz desapareció del mapa. Anthony Joshua le hizo bastante bien. El problema es que Anthony Joshua evitó a Oriante Waldo como campeón disputado. Y Oriante Waldo siempre ha demostrado que quiere enfrentarse contra los mejores. Y la cuestión de esto es que en la situación de Andy Ruiz contra Anthony Joshua. Anthony Joshua también mandó un 70-30 para negociar. Pero Andy Ruiz dijo que esa oferta creció en 70-30. No aceptaría menos de 40-60. Y era realista. Pero el equipo de Joshua, obviamente porque no querían la pelea, no querían negociarlo más. Simplemente le mandaba una oferta y ya está. Esta situación es muy difícil. Porque Andy Ruiz ahora mismo no tiene ningún título mundial. Waldo tampoco lo tiene. Pero no es algo que no se pueda negociar. Andy Ruiz, en mi opinión, creo que un 60-40. 40 para el 60 para Waldo sería lo justo. 50-50. Si analizamos la carrera de los dos, creo que Waldo se merece mucho más respeto. Fuera de eso, Waldo nunca ha evitado a nadie. Ha sido muy evitado. Es muy al revés. Fue el único boxador que no aceptó la designación franquicia del WBC en peso pesado. Eso me dice mucho. Porque incluso Canelo y los Machen Kutlitz haron esa designación para evitar su mandatoria con Germán Charlo y Demergenie en su momento. Andy Ruiz no hizo eso. Ok. Fuera de eso, le dio la oportunidad a Tyson Fury. Ni siquiera Anthony Joshua quiso darle una oportunidad a Tyson Fury. Waldo sí lo hizo. So, para mí, Waldo ha demostrado una y otra vez una segunda oportunidad a King Connortis también. Ok. Y también el último boxador que enfrentó también, Andy Waldo también, que venció a Adam Konaki, que es su amigo. Que no quedó en menos de dos rondas también. También, eh, de Ante Waldo ha enseñado que no evita a nadie y también de oportunidades. Ok. Eh, la cuestión no es de Ante Waldo, es más Andy Ruiz. Porque la posición de Andy Ruiz, especialmente con boxadores en su salida como Chris Areora y también un King Connortis, que ya no es el mismo de hace dos o tres años, ok. Eh, dice mucho. Ok. Esto dice mucho. Andy Ruiz es el que está más en cuestión aquí. Y 70-30, personalmente creo que eso es justo. Eh, si quiere negociar un poco más está bien, pero este es el principio de la negociación. Eso siempre te van a enviar el contrato más pequeño. Y tú tienes que negociar, tu promotor tiene que negociarlo para hacerlo más justo para los dos. Pero tú tienes que tomar la pelea al final del día. Y si yo fuese Andy Ruiz, eh, yo pelearía y tomaría esa pelea con Ante Waldo, porque si gana Ante Waldo, le va a dar acceso a más cosas. Y el problema es que si no se enfrenta contra Ante Waldo, pues va a ser difícil para él, porque a mí no se va a enfrentar contra Frank Sánchez. La gente está diciendo Frank Sánchez, pero es un amigo, no lo va a hacer. Eh, no lo va a hacer con boxers como Philly Hobbit o Jaron Anderson, que está viniendo a la división. No, no va a hacer peleas así. So, ¿dónde se queda este chico? Eh, en mi opinión, eh, creo que él tiene que, eh, creo que él tiene que tomar esta pelea. Y va a ser bueno para él, porque necesita una pelea con un boxador como Wilder, que es peligroso, ¿ok? Eh, además no sería el favorito, eh, para esa pelea. Andy Ruiz no sería el favorito para esa pelea. Porque Wilder, eh, sí es verdad que perdió contra Tyson Fury, pero es así el único boxador con el que ha perdido. Fuera de eso, Andy Ruiz, si recibe un golpe de Dante Waldo, eh, está fuera de juego, en mi opinión. So, Wilder sí debería ser el favorito para esta pelea. Estoy diciendo que Andy no pueda ganar, estoy diciendo eso, pero no es el favorito para esta pelea. So, espero que le eche un par. Eh, tienen que entender también que muchos de sus paisanos no están tomando peleas contra boxadores negros de Estados Unidos tampoco. Y que todo esto que está pasando, si están diciendo que, ah, no sé qué, no sé cuánto es la pelea, eh, nosotros queremos más dinero, pues, pues, bueno, tienes un promotor y que empiece a trabajar, you know, por un poco más de dinero. Pero no hay por qué decir que, eh, no quieres la pelea, no sé qué. Wanted Wilder, como cualquier persona, te va a mandar el contrato más pequeño, eh, el, you know, para que tú aceptes, you know, y tenerlo en contrato. Pero tú puedes negociarlo. Y eso es lo que vas a tener que hacer. Pero no te puedo decir de esta pelea, eh, porque honestamente, la credibilidad entre Wilder y Andrews, yo creo, a Ariadne Wilder, nunca ha evitado a nadie. Andrews, en mi opinión, eh, ha tenido una carrera unos cuantos años que, muy, muy dudosa, muy dudosa para él, muy dudosa. So, vamos a ver qué pasa. Eh, danos un like aquí, suscríbete al mejor canal de Boxión Español-Inglés, y visitad nuestra página web www.denialboxing.com para más información y más noticias. ¡Dusers!